Bienvenidos nuevamente a Conan BX El día de hoy nuevamente continuamos con la historia de Mortal Kombat Bueno, quedo de recalcar que no me acuerdo muy bien donde nos quedamos Así que pues, quedé en este pequeño pedazo Entonces, vamos a seguir viendo, ¿Listo? Ah sí, esto ya lo vimos, qué pena, ya lo vimos, así que lo vamos a asaltar Y vamos a continuar la pelea contra Deborah Uy, bonita patada Uy, qué es ese abrazo de araña Uy, quieto Uy Esta jugada tan sucia, uy no ¿Cómo? ¿Cómo? Me pareció, es que me está haciendo un movimiento especial Bien, buenísima Uy, rayos Me toca ganar esa No Me la quito No Ok, no me acuerdo ya los movimientos No Que no me quiero ir con solamente ese movimiento Con ese solamente ese movimiento O este O este O este A ver si hago Qué pena Vamos a ver los movimientos No me demoro nada, no me demoro nada Aquí 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 Y Y ¿Por qué hace ese movimiento? No 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 Un golpe No un golpecito nomas por favor no no venga bien excelente casi que no 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 se ríe, es que siempre hace movimiento y se ríe bien a ver, a ver no otra vez es que es ese movimiento no pero me las ha pegado solamente con eso bien hombre bien, es que tiene buen alcance esa muy lástima a ver si me vas a hacer movimiento no, no me lo dejo bien, esa era ¿quieres sobrevivir? dinos dónde encontrar a Shao Kahn no me friegues fantasmas de mi pasado devora dice la verdad son demasiados dame algunos de tus mejores soldados entraremos al campamento y buscaremos a Shao Kahn lo que propones es peligroso claro que lo es uuuh, un corazo no pero que vil ansia tan buena hombre bien, es que no me sorrere que te tengo que es que alguien o es caro es caro es caro es caro es caro el caro es caro Que me suena que alguien va a morir. Otono, corra. Buscamos a Shao Kahn. Shao Kahn? Pactere Shao Kahn. Ahí fue Mari. ¡Corran! Uy, no quiero ser ese que le dieron en las bajas. No, ahora nos pasamos la versión Tarsang. Uy. No, no. Todos estos años y aún explotas a los demás para sobresalir. Hace tiempo que sobresalí, Jade. ¡No! ¡No! Uy. Uy. Bueno, se viene peleadita. Dime que eso no es progreso. Oh, oh. Hubo arletazo en vos. No sé por qué. Ahora sí. Uy, quieto. No, quieto. Eh, pero no me vas a hacer nada, en serio? Uy, buena patada. Toma. Uy, quieto. ¿Qué le decimos de Scorpion o qué? Eh... Uy, no. Uy, no. Me tocó, primero que todo, ganarlo o no ganar la primera. Uy. 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 Bonita patada. Uy, quieto. Toma. Un fans. Delance un fans. Toma, toma, toma. Uy. Buenísima. Ganar esa batalla. Uy. Buenísima. Eh, pero qué. Buenísima. No es todo tan difícil darle. No es todo tan difícil darle. Y respetar no es lo mismo. Una fila. Ejecutenlos. No thejo de rápido. O no. O no, no. No, no. Es que esto. ¡No, no! Esto es cruel. Muchos no nos enfrentaron. ¡Hay niños! Lo olvidas. En mi tiempo, ellos se unieron a Melina en la rebelión. No son los mismos Tarkata nos cuenta. Un Khan mejor les daría la mano, no la espada. Bueno, toca ganar, gente. Está como buggeando, no sé por qué. Uy, me imaginaba que me va a ser la león. Uy, se salvó. Me está recuperando vida y yo corriendo. Bien. Uy, otra vez. Quita bastante. Buenísima. Uy, buenísima. ¡Toma, fans! Buenísima. Buenísima la primera ganada, gente. Tómate tu tiempo para levantarte. Sé que nada más hago no solo los combos, pero bueno. ¿Qué tal es? Ganar, dijo un amigo. Toma. Levantate. Uy, buenísima. Vamos. Me quedó muy pequeño. Ganarme. Uy. Uy. Casi. No. Uy. Buenísima. Tu corazón se endureció, Kotal. Ah. Buenísima. Cam. Bueno, pasada la misión. Bueno, digamos así, relato de Jade. Y Jade, qué pena. Es muy tarde. Cúlpate por la muerte de los dioses antiguos, Raiden. Tus acciones alteraron el equilibrio dorado de Crónica entre luz y oscuridad. La decapitación de Shinnok fue el límite. Eres un ejemplo de virtud. Debiste desear ver el mal derrotado. Obedezco la voluntad de mi madre. Crónica te engendró. Igual que a mi hermano, Shinnok. La oscuridad de mi luz. La naturaleza exige equilibrio. El equilibrio es la perfección. Te saliste de tu tarea. Hiciste que el equilibrio fuera imposible. Por eso la nueva era no tiene lugar para ti. Tú no tendrás éxito. Kotal Kahn fue capturado, Raiden. El poder combinado del infierno y el mundo exterior repelerá a tus fuerzas. Mientras mi madre termina su tarea. No subestimes a los guerreros de la Tierra. Tenías razón en estimar a estos mortales. Eran buenas almas. Rayos, estos brazos son una mejora. Cuando vea a Ermac, me las va a pagar. Ya me aseguré de eso. Me imagino que mi futuro yo está por ahí pateando traseros. Casi te contó que ese futuro tú era un retornado, ¿no? Sonó horrible. No me imagino siendo la marioneta de Shinnok. Pero dice que regresé. La experiencia destrozó a papá. Pero luego, ¿tú conociste a mamá? Ella te trajo de regreso. ¿El amor de una buena mujer? Me gusta cómo suena eso. Era todo para papá. Murió el año pasado. Desde entonces papá se quedó en la granja. Se siente a salvo ahí. Así accedes a los informes entrantes. Desliza aquí para compararlos con reportes antiguos. Bueno, gente, viene mi historia de Johnny Cage. Estamos progresando. Entonces, ¿me caso con la princesa Teniente? Siempre me gustaron las rubias. Desde Susy e... Donardo. Primer año. Créeme. No te perdiste de mucho. Esa mujer de ahí... Ella tiene todo. Oh, la veo, hermano. Como un tú más joven, juro solemnemente tirármela a la mayor brevedad. Así me parece. Sí. ¿Qué? Es nuestro destino. Fuera. ¿Cómo rayos me acosté con ese tipo? ¿Qué es tu padre? No puedo creer que dijera eso. Mira. Mi padre no es el Johnny que conoces. Él... Maduro. Me gusta pensar que tú lo conseguiste. De niña los admirábamos. Me llamaba a ambos. Mi padre, tu abuelo, era mi héroe. Me llamaba Soldado Pumpkin. Así es como me llamabas tú. Deberíamos volver al trabajo. Verificación biométrica requerida. Verificación biométrica requerida. Identidad verificada. General Sonia Blade. General Blade. Papá estaría orgulloso. Estírate eso, antiguo yo. Soy una estrella. Esta es una operación militar, no un set de filmación. Solo soy el mejor luchador aquí. Pero tu hija me hizo sentar en la mesa de los niños. Nuestra hija es oficial al mando. Un poco de humillación para ganarte su respeto. Papá siempre decía, el hambriento come, el humilde sirve. Siempre fue un idiota. Hollywood lo hizo incluso más grande. Uy, se viene peleada de Johnny. Vamos a reventar unos huevillos. ¡Qué movimiento este, Johnny! Toma. ¡Este movimiento! ¡Uy, esa patadita! ¡Levantate! ¡Ven para acá! ¡Uy, quieto! ¡Bien! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy, qué patadita se salvó! Solo necesito una toma. ¡Toma! 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 ¡Ven! ¡Para atrás! ¡Ush! ¡Ush! A ver si se le acomoda el cerebro, por decirlo aquello. ¡Toma! ¡Ush! ¡Buenita patada! ¡Ush! ¡Ush! A ver qué hay por acá. ¡Ush! ¡Toma! ¡Aprende a respetar! Un viejo acaba de patearte el trasero. Tuviste suerte. ¿Me dejaste atrás? ¿Perdón? Mi última misión. ¿Cómo? Mierda. No, no lo voy a hacer. No ahora, no contigo. Maldición, Cassie. ¿Me abandonaste? ¡Para salvar la compañía! ¡Esa fue la orden! ¿Quién diablos te dio esa orden? Fuiste tú. Lee el informe completo, teniente. Bueno, gente como que... ¡Estamos en emergencia! Debe ser Jack. Ah, no. El cazador. Se me olvida el nombre de ese, man. ¡Hoy! 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 Se ve la puntería que tiene Sante. ¡Hoy! 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 No, pero que los tienen ahí ¿No los matan? Uyuyuy Eurubla Cuando elijo un lado Elijo el ganador Siempre Bueno, vamos a ver Sí, Eurubla Ya me la llegué a hacer, ¿no? Uy, no, era un puño Toma Pégame el puño ¿Por qué no me pegue el puño? Patada buena Uy, abajo Buenísima Toma Toma Esa, era Esto es No Así Así No Ostras de yudas Los Webber Los Webber No! Me ha explotado! Ay me alcanzo a dar una bala No me la gano esta Bueno no pasa nada gente Esta ya la ultima La vamos a ganar, la vamos a dar en los huevados Oh! Buenisima Uy se salvó Ven para acá Uy se salvó Buenisima Toma Buenisima, esa era En los huevillos Los huevillos Ay no le pude hacerla Tu eliges mal Casi! Sonia! Casi que... No, no le pude hacerla No me hagan No me hagan No me hagan No me hagan ¿Hacemos hacia dónde fueron? A la pista B. En ello. Manténla a salvo. Bueno gente, yo creo que una última peleadita y ya. Lo dejamos ahí listo. No vamos a poder ver la cinemática. Que la la. Osh. Osh. No acto para menores. Osh. 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 Bueno. Gente, creo que es la última peleadita. Como decía ahorita y. También otro vehículo de extracción. No estarás lo suficiente para que tus amigos lo logren cabeza del ataque. Bueno. Te voy a dejarla de un solo round. Bueno. De varios rounds. Johnny Cage. Psyduck se derrotó cuando era azul y fuerte. Osh. Me dio calambre. Y la piel es tuyo. Te olvidaste cuando derroté a Shinnok mano a mano. Ohh. Espera. Estabas muerto cuando eso pasó. Si. Yo no sé que le pasa al juego. Es como un poco lento. Ahora sí se acomoda. No sé por qué. Toma. Para ganar eso rápido gente. No me golpeó. Me golpeó hasta ultimo. Una pata del tenor En los bajos Uy, no se salvó Toma Un cráneo Ah, se iba a escapar, ¿no? Uy No me va a hacer la especialidad Uy, buenísima ¿Qué tipo hay? Toma Uy Uy, no voy a ir Toma Los bajos Uy, lo tengo aquí a controlado Toma Otro golpe y adiós Uy No, no me va a hacer la especial Ahora sí me puse a pelear serio Pero ya no Uy, buenísima Regresa a los noventas ¿Quién sigue? Yo sigo Hollywood Uy, quieto Uy, quieto Uy, eso toca dejarlo aquí porque Toma, Keino Toma, Keino ¿Qué otra peleadita? Como si no bastara con mi antiguo yo Bueno gente, vamos a terminar A ver si terminamos la historia Van a morir Justo frente a ti No lo veo, creo que no Otra es Uy, buenísima Uy, toallos Uy, buenísima Uy, se salvó Una de las wey Dios Uno de los bajos otra vez Uy, no Me dejó Se salvó Uy, buenísima Buenísima Esa era Toma Uy, no me lo puse No me pegó Es que era el Es no No, no, no No, no No, no No, no Cambio de sitio Ah, no hay Dios Toma, la calavera Aquí sí le puedo hacer A los wey Los wey Los wey Toma Especial Como para despedir El capítulo A gente Buenísima Buena gente Amenaza a mi familia Osh Pausa Bueno gente Creo que lo vamos a dejar aquí Y nos vemos En un próximo episodio Chau chau